¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás he preguntado cómo medir el rendimiento de las y los atletas si cada uno presenta una condición de discapacidad diferente. Resulta que esto se hace mediante categorías. A continuación se lo explicamos y seguimos compartiendo la experiencia de nuestros atletas paralímpicos. En 1999, México fue la sede de la primera edición de los Juegos para Panamericanos. Hoy, ya 16 años después de este primer certamen deportivo para los atletas con discapacidad del continente, el movimiento paralímpico en América ha tomado fuerza. Una de las particularidades principales de esta modalidad deportiva es la asignación de clases a las y los atletas. En el paradeporte, en una misma disciplina se compite según la categoría a la que pertenece cada atleta. Para definir la categoría, se toma en cuenta cuál es el grado de limitación para ejecutar esta actividad generado por la condición de discapacidad de la persona. Entonces es importante también que con la clasificación a nivel del Comité Paralímpico Internacional y los Juegos que ellos regulan, hay una igualdad digamos entre todos los atletas en todos los deportes. Además de procurar la igualdad de condiciones en la competición, el sistema de categorías permite determinar si la persona es apta para cada deporte en específico. Las competiciones son regidas por el Comité Paralímpico Internacional, que es la autoridad máxima en el deporte adaptado. Es también el ente encargado de acreditar a los clasificadores. Al igual que en el deporte convencional está regido por el Comité Olímpico Internacional, en el deporte de discapacidad está regido por el Comité Paralímpico Internacional. Bueno, el perfil del clasificador básicamente es una persona más que todo a nivel técnica y a nivel médica. Entonces podemos tener a nivel médico doctores, fisioterapeutas, o sea personas que estén vinculadas a alguna profesión de salud. Y en la parte técnica, bueno, educadores físicos, entrenadores. ¿Por qué? Porque cuando se hace la clasificación internacional van a estar esas dos personas, la parte médica y la parte técnica. ¿Por qué? Porque se basa más que todo en la parte funcional del atleta, o sea para ver sus capacidades. Y ya luego se hace una prueba o una pequeña prueba de lo que es la parte del gesto técnico, ¿verdad? Y ahí se determina una calificación o un puntaje que cada deporte tiene su diferente clasificación. Además del Comité Paralímpico Internacional, el Comité Paralímpico de las Américas y el Comité de cada país, el deporte adaptado es regido también por las federaciones de cada deporte. Existen cinco federaciones a nivel internacional que son exclusivas del deporte paralímpico. Que son IPSA, que es para ciegos y deficientes visuales, el INAS-FI, que es para discapacidad intelectual, el SIP-ISRA, que es para parálisis cerebral, el ISOT, que es para amputados y otros, y el ISMWSF, que es para los lesionados medulares. El deporte paralímpico es practicado por personas con discapacidades físicas, visuales o intelectuales. En los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, Costa Rica participó solamente en cinco disciplinas deportivas, aunque en estas justas se disputaron medallas en 16 deportes distintos. Hasta el momento, Costa Rica no tiene atletas con discapacidad intelectual que hayan participado en unos Juegos Parapanamericanos. En lo que es deporte paralímpico, existen solo tres deportes que incluyen la discapacidad cognitiva, que es atletismo, tenis de mesa y natación. En todos los casos, existen personas clasificadoras que deben tener acreditación ante el Comité Paralímpico Internacional. Estas establecerán a nivel de su país si la persona cuenta con las condiciones a nivel médico y técnico para desarrollar una disciplina. En el caso de competiciones a nivel internacional, siempre se revisan las clasificaciones realizadas a nivel nacional. No todos son con un mismo sistema, sino que cada deporte tiene su puntaje y al final da una categoría que es la que generaliza una inclusión, una igualdad en las condiciones deportivas. Al contrario a lo que muchas personas creen, el deporte paralímpico es muy competitivo. Tenemos mucho más al volver de la pausa que así lo demuestra. Esperamos que usted nos siga acompañando hasta el final de la edición. Recuerde que nos encanta mantenernos en contacto con usted y por eso tenemos varias vías de comunicación. Nos encuentra en facebook.com, barra inclinada, nexos tv o llamando al 25 11 6242. Ahora llegó el momento de conocer una nueva palabra en lengua de señas costarricense y ya casi estamos de vuelta. Estamos de vuelta en nexos. Tenemos transmisión en línea a través del sitio web www.canalucr.ucr.ac.cr Así que no hay excusa para dejar de ver nuestra edición semanal, porque además de poder verlo en internet, tenemos cuatro transmisiones en canal UCR y tres en canal 13. Y si usted acaba de llegar, le cuento que estamos presentando un especial desde Canadá con la participación de atletas paralímpicos costarricenses. Desde la quinta edición de los Juegos para Panamericanos le contamos cómo se adaptan los deportes a las características de las personas en condición de discapacidad. El deporte adaptado se puede realizar también de manera recreativa. Sin embargo, en el caso de los Juegos para Panamericanos, el nivel de competitividad es igual al del deporte convencional, siendo indispensable alcanzar puntajes mínimos para clasificar. Eso sí, en ciertos casos se cuenta con adaptaciones que buscan garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, como ciertas modificaciones en el equipamiento o contar con una persona guía. En lo que es deporte paralímpico, bueno, deporte adaptado, lo que se hace es como que se trata de cambiar un poco esas reglas. En el caso de voleibol se hacen esas características. ¿Para qué? Para que sea inclusivo a personas que no lo pueden realizar de pie, lo puedan realizar sentado. En el caso de baloncesto, casi que es lo mismo. Cambia un poco las reglas, pero en la parte técnica, en la parte, digamos, táctica, a la hora de, qué sé yo, de los dobles, a la hora de algún tipo de falta que es diferente a la hora de pie, pero las medidas de la cancha son exactamente las mismas y la altura del aro es exactamente la misma. Entonces vemos que no hay como tanta variación, ¿verdad? La idea siempre es inclusión e igualdad de condiciones para que la persona pueda practicar la actividad física o el deporte. Pero a nivel del gesto técnico es exactamente lo mismo. Yo he tenido una experiencia ya de 20 años en lo que es lanzamientos, pero es completamente distinto. O sea, hay muchas cosas que se pueden aplicar de técnica y demás, pero yo tuve que primero sentarme para ver qué se siente, porque es completamente distinto. Es muy fácil decirle a un atleta convencional, nosotros entrenamos a atletas convencionales, pero cuando usted se sienta en esa silla y usted siente que la espalda no le da, que el movimiento de hombres es distinto. Entonces, hasta para mí, digamos, ha sido una experiencia y ha sido una escuela. En los distintos deportes existen varias categorías que determinan el menor y mayor grado de discapacidad de sus competidores. En el caso de las personas con discapacidad visual que compiten con un guía, existe una serie de regulaciones que garantizan que este sea un apoyo y no perjudique la igualdad de condiciones en la competición. En este tema, digamos, de la parte visual, se clasifica, digamos, en la parte de lo que es propiamente de la discapacidad visual, o nosotros la llamamos baja visión, o el ciego total. Entonces, IPSA, que es la organización que regula el deporte para esta población, divide en B1, B2 y B3. Eso significa que los B1 serían los que les cuesta más, digamos, más hacia ciego o hacia muy poca visión. B2 es un nivel intermedio y B3 son aquellos atletas que distinguen formas, que pueden caminar, por ejemplo, con ayuda de un bastón, pero que son más independientes a la hora de caminar. En el caso de atletismo, lo que es discapacidad visual, o las clases de discapacidad visual, como te decía, el 12 y el 11 se determinan por el uso del guía. El 12 es opcional, ¿por qué? Porque es una persona que tiene algún grado de visibilidad, pero en el caso del 11 sí tiene que haber un guía estrictamente, tanto en las pruebas de pista como de campo. Como lo hemos dicho, o sea, el guía tiene que ser un atleta, porque en el caso de las pruebas de pista, son los ojos de la persona que no ve. Entonces, tiene que ser un atleta porque tiene que rendir un poquito más que la persona que lleva a su lado, ¿verdad? Es mucho entrenamiento con ellas, sinceramente, ellas tienen que poner mucho tiempo, nosotros como guías tenemos que estar un poco por encima de ellas, en la condición, y los entrenamientos tienen que ser constantes. Es más, que un guía es un compañero, y es una amistad que nosotros con el tiempo, meses atrás, ya venimos trabajando, y que con esa figura, ellas se sientan seguras para poder hacer un buen tiempo y una marca que lo lograron estos parapanamericanos. Porque dentro de la carrera, por ejemplo, en mi caso, yo estoy mucho motivándola, diciéndole, Evelyn, dé lo mejor, Evelyn, nos faltan 100 metros, Evelyn, la curva, Evelyn, la raya, Evelyn. Entonces, mucha responsabilidad que tenemos, y a ella la ha agradecido de forma correcta, y yo, oye, súper feliz de ser el guía de ella, ¿verdad? Hay reglas también, o sea, el guía no es que puede jalar al atleta, sino que tiene que haber una sincronización de bárbara, ¿para qué? Para que no incumplase una de las partes del reglamento, que es que el guía sobrepase o jale al atleta. El atleta sí puede irse, o sea, él sí puede adelantar al guía, y él puede inclusive soltar al guía y terminar, más que todo cuando ya hay un cierre de carrera, ¿verdad? Pero en ese caso sí hay que tener como ese grado de profesionalismo en cuanto al guía, que tiene que ser una persona de confianza y casi que un atleta, igual que el atleta que lleva a su lado. Las adaptaciones de las disciplinas deportivas para que sean practicadas por personas en condición de discapacidad pueden ser leves o más notorias. Sin embargo, existen disciplinas que son exclusivas del deporte paralímpico, como ocurre con el golbol. Este es un deporte para personas con discapacidad visual en el que los jugadores identifican la posición del balón a través del sonido que éste emite. La idea es lanzar el balón con la mano y anotar en un marco. Vamos a una segunda pausa, pero ya casi estamos de vuelta. Usted puede hacernos consultas o recomendaciones a través de nuestro correo nexostv.com. Esperamos sus sugerencias. En Nexus promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Por eso le estamos presentando esta cobertura exclusiva de los Juegos para Panamericanos Toronto 2015. Le esperamos al volver en nuestro bloque de cierre. Volvemos con más de Nexus, único programa de televisión latinoamericana especializado en discapacidad y adultez mayor. Le estamos presentando una edición especial sobre los Juegos para Panamericanos como lo hemos hecho durante todo este mes en una cobertura exclusiva desde Toronto, Canadá. Y ahora hacemos una pausa para conocer la agenda de actividades inclusivas que Nexus le recomienda. Así que busque dónde apuntar porque aquí está con nosotros ya Sofía Espinal con toda esta información. Bienvenida Sofía y contanos qué hay en la agenda de hoy. Muchas gracias Fernanda. En la agenda inclusiva del día de hoy le invito a ponerse activo. ¿Cómo? Participando en la primera edición de la carrera de Jando Huella. Esta se celebra en conmemoración del 75 aniversario del Centro de Educación Especial Fernando Centeno Güell. Y se llevará a cabo el 22 de noviembre. Para asistir usted tiene dos opciones. Puede participar en la carrera de 7.5 kilómetros o más bien unirse a la caminata de 4 kilómetros. Ambas modalidades salen de la Centeno Güell a las 7 am. El costo de la inscripción es de 10 mil colones y usted puede pagar la suya en la misma escuela o en las tiendas New Balance de Paseo de las Flores, Multiplaza Escazú o Plaza Lincoln. Si le queda alguna duda sobre cómo participar puede comunicarse al 22-25-1583. En segundo lugar le cuento que del 22 al 25 de noviembre se celebrará el primer congreso de educación inclusiva en el campus Liberia de la Universidad Nacional. Este evento pretende diagnosticar la situación de la población con discapacidad en el sistema educativo costarricense y desarrollar un plan nacional que garantice su inclusión. El costo de la inscripción es de 75 dólares y para inscribirse u obtener más información usted puede llamar a los números 25-62-6271 o 25-62-6253. Y por último, si usted disfruta del arte y le interesa conocer más sobre la situación que vive la población adulta mayor en Costa Rica, le invito a visitar la exposición fotográfica Los derechos que vivimos como personas adultas. Esta muestra es desarrollada por la Asociación Gerontológica Costarricense para promover el respeto hacia esta población. Usted puede visitar la exposición de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La entrada es gratuita. Para más información, usted puede comunicarse al número 25-42-45-00. Y por hoy esas son todas las actividades que tengo para usted. Si desea volver a revisar sus detalles, recuerde que puede hacerlo en la página de YouTube www.youtube.com barra inclinada a Nexos TV o en nuestra página de Facebook, Nexos Canal 15. Y no olvide que también esperamos información sobre sus actividades para incluirlas en la agenda. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Sofía, por esta información y ojalá que la gente se apunte a participar. Y continuando con nuestro especial, el apoyo de la familia, amigos, entrenadores y profesionales de la salud son importantísimos en el desempeño deportivo de nuestros atletas paralímpicos. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, muchas veces atleta y guía deben actuar como una sola persona. La confianza se deriva de eso. Le mostramos más de la cobertura especial de los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 a continuación. Durante las recientes justas para Panamericanos Toronto 2015, nuestros 27 atletas estuvieron también acompañados por un equipo de apoyo para garantizarles las mejores condiciones competitivas. Contaron con personal médico, entrenadores y guías. En términos generales, lo que es la delegación de Costa Rica, que está aquí en los Panamericanos Toronto 2015, pese a que llegamos muy tarde, llegamos el madrugada de viernes y ya hoy están en competencia las diferentes disciplinas que participan, el grupo está en buen estado, realmente ha habido una buena adaptación a lo que es la parte de alimentación. No podemos negar que hay una excelente recepción desde el punto de vista de la calidad del hospedaje, de tal manera que eso colabora de manera significativa en que los atletas tengan un buen descanso, un buen dormir y evidentemente una recuperación más adecuada. Tenemos una agenda a los atletas y vamos coordinando directamente con los entrenadores para ponerle horarios a los atletas que están libres, que no tienen que entrenar y obviamente siempre vamos a estar ahí en constante valoración, en constante preocupación y participando directamente con los equipos, con los atletas que tengan competencia en esos días. Principalmente lo que hemos atendido es recargo muscular, una que otra lesión nerviosa, más que todo por compresión, por contracturas, pero todo ha estado bajo lo normal, no hemos tenido lesiones de importancia. Hay por lo menos cinco aspectos básicos que es el aspecto técnico, el aspecto táctico, el aspecto estratégico, el aspecto físico y el aspecto mental. Hay que manejar muy bien estos aspectos y el coach tiene que estar pendiente de todas estas áreas para darle asistencia y darle recursos al jugador para el momento que lo necesite. Bueno, la gran satisfacción que siento de este movimiento, especialmente en Costa Rica, son los atletas. Que uno llega a querer tanto a sus atletas y los atletas a uno. Llega uno a tener tanto respeto a ellos y ellos hacia uno, que llega uno ya no de ver al atleta, sino que de verlo a un amigo, a un hermano, o hasta a veces hasta como sus hijos, de verlos uno a ellos. Entonces, esto es una gran experiencia. Son mis primeros juegos para americanos, ellos son sus primeros juegos para americanos. Estamos juntos y luchando y conquistando para poder lograr hacer más. De ahí, para mí, esa ilusión de poder tener ese privilegio de ser guía, me ayuda tanto a nivel integral como a motivar a otras personas a decirle, hey, venga, corra con esa persona. Y se van a sorprender tantas cosas que uno va aprendiendo en el camino. El apoyo familiar es una herramienta muy importante para las y los atletas. Ya sea desde Costa Rica o en Canadá, el apoyo se hizo sentir para nuestros paraatletas. Aunque su labor es muchas veces desconocida para los costarricenses. Yo creo que lo principal es darle el apoyo familiar y el soporte que él ocupa y ayudándolo a guiar, a ubicarlo en los momentos cuando va a lanzar, tanto en disco como en bala. Sin embargo, él sabe que cuenta con todo nuestro apoyo y el simple hecho de que haya llegado hasta acá es un gran logro. Para mí es un orgullo, él es mi inspiración todas las mañanas y qué más que verlo que estar aquí, ¿verdad? Y luchar contra todo, muchas cosas que han pasado. Es gratificante ver lo que ha llegado hasta aquí y que lo hace con tanta pasión porque es mucho el sacrificio que implica que esté aquí. Nosotros vivimos acá en Canadá desde hace poquito, como unos cuatro meses y coincidió que DAX es de la familia, coincidió que venía para los Parapanam, entonces no podíamos faltar. Muy contentos de poderlo apoyar, sobre todo este tipo de disciplina, ¿verdad? Que definitivamente uno se da cuenta que hacer deporte no hay límites. Muy feliz, muy contenta porque es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Una disciplina de estas. Claro que sí, hemos escuchado que hay varias personas que quieren meterse al deporte pero por miedo, por no tener un guía, esa ayuda que ellas requieren. Entonces nosotros, tanto Robert como mi persona, aquí estamos anuentes a ayudar, a explicarle a las demás personas que quieran cooperar cuál es la misión del guía. Sentarnos y hacer una evaluación, bueno, ¿qué es lo que están en realidad necesitando los muchachos? Y en este caso específico para Panamericanos, bueno, ¿de qué forma podemos seguirlos ayudando? Que la ayuda sea mayor, luego obviamente de una planificación de qué es lo que se va a hacer, con cuáles atletas estamos contando para competir, ya sea para unos Panamericanos, para una Olimpiada, para un Mundial, pero sí, pero sí, sí se deja latente la necesidad de que les hacen falta recursos, les hacen falta fogueos, porque aquí estamos hablando de deporte de alto rendimiento, pero bueno, la verdad es que tenemos que verlo desde la base porque todo esto, todo esto que tenemos ahora tiene que venir con un proceso definitivamente y ahí es donde necesitamos justamente la empresa privada y del gobierno y no aflojar. En un hogar donde uno de sus miembros es para atleta, en la mayoría de casos la familia se vuelve una familia ligada a este deporte. Sí, sí vale la pena, de hecho vale la pena, es complicado, tenemos dos hijos, uno de 10 años y medio y otro de 3 años y medio y bueno, Nardi se levanta a las 4 y media de la mañana a entrenar, ya a las 6 y media se está listando para irse al trabajo, llega a las 4 y media de la tarde, a las 5 empieza otra vez hasta las 8, 9 de la noche y sí es complicado mantener ese balance. Después de enfrentarse a los retos de los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, algunos de nuestros atletas se preparan para enfrentar nuevas competiciones internacionales que les den el pase a los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro 2016. Concluimos así este tercer especial sobre los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, le invitamos eso sí a que no se vaya a perder la próxima entrega en la que conoceremos qué hacen los atletas de nuestra selección paralímpica a su vuelta a los Juegos Parapanamericanos. También tenemos el cierre de nuestra gira a Canadá, no se lo vaya a perder, le esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche en Canal UCR y a las 7 y 30 en Canal 13. Les deseamos una muy feliz semana, le enviamos un abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!